Vamos a dar continuidad con la siguiente ponencia a cargo del maestro Edwin Alberto Canto Canché, director estatal de telecomunicaciones de Quintana Roo, la ponencia se titula La seguridad informática como área estratégica en las organizaciones. Me voy a permitir a dar lectura de la semblanza del maestro Edwin. Su formación académica, él tiene la maestría en seguridad informática por la Universidad Internacional de La Rioja, también es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Mérida. El maestro Edwin tiene diferentes diplomados en gestión de la seguridad y marco legal, diplomado en seguridad de redes, sistemas y aplicaciones, diplomado en seguridad de los nuevos entornos y auditoría, ha participado en diversas implementaciones de tecnología informática y de comunicaciones para la administración pública, también ha participado en la administración de sistemas de comunicaciones unificadas, diseño e implementación y administración de soluciones de seguridad perimetral. Adelante, maestro Edwin. Bueno, bueno. Hola, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarles a todas y a todos. Bueno, pues espero que la mayoría de los que estamos acá son estudiantes de carreras afines a la parte de tecnología, si no es que todos, ¿no? Sí, pues mucho gusto. Cuando recibí la invitación de parte del doctor Víctor, pues muy gustoso, mucho gusto de aquí participar con ustedes y compartir un poco de experiencia y pensé, pues lo que tengo que decir es lo hago en cinco minutos, ¿qué hacemos después de los 25 minutos que me queda en la presentación? Bueno, pero pues bueno, no se desesperen, ahorita vamos a ver un poquito el tema. La parte de la seguridad informática, quiero decirles, yo soy ingeniero de sistemas computacionales y desde inicios de mi carrera, que estudié en el Tecnológico de Mérida, pues me especialicé en la parte de redes, aunque mi carrera dice sistemas computacionales y cómo fuiste parte de redes. Pues bueno, es una cuestión de que en alguna materia, pues a algunos de ustedes les nace ese click y dice, pues si yo quiero dedicarme a esto y pues me gusta y me llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención la manera en cómo se comunicaban las computadoras y en aquel entonces, pues tuve un maestro muy bueno en la parte de redes y de ahí, pues mi formación en la parte y la especialización en cuanto a la parte de telecomunicaciones. Sin embargo, después de eso, en mi instancia, en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, me tocó la conformación de la unidad de la Policía Cibernética, que después de mí, creo que está también Nabil, viene para la unidad y junto con él diseñamos y desarrollamos el arranque en la unidad de la Policía Cibernética y entendimos muchas cosas en cuanto a la parte de la ciberseguridad, la ciberinformática. O sea, la importancia que tiene este factor hacia el interior de las organizaciones, sobre todo a las organizaciones públicas, que la verdad, pues tengo que decirlo así, estamos en pañales, sobre todo aquí, o sea, realmente no se le da la importancia que debe ser a la parte de la seguridad informática en cuanto al tema específico de la ciberseguridad. Pues bien, todos lo sabemos que es un ciberataque, es un conjunto de acciones malintencionadas, que utilizan medios informáticos para causar daño hacia un sistema de información, redes, lo que sea, y su fin puede ser desde lucro, desde buscar, obtener beneficio propio, hasta solamente crédito por un grupo de hacktivistas como se le conoce, ¿no? Es la naturaleza de un ciberataque. En ese sentido… ¿se puede reproducir el video? ¿Tiene audio? Voy a poner un video, es una nota… Sí, adelante, adelante. Sí. La que sea con algo común, los espectros coinciden en que el malware WannaCry es uno de los mayores de la historia. En Europa, la que hemos visto las operaciones globales contra el psiquiatra que en el año, nunca habíamos visto algo así. Los ataques tipo ransomware son las principales amenazas cibernéticas, pero no hay precedentes de esta magnitud. ¿Cuántos países han sido más de 200.000 afectados en al menos 150 países? El virus se transita a través de un correo comunal junto. Una vez abierto, este FGQ le comienza a inscribir todos los archivos del equipo. Para recuperarlos, demanda el pago de un rescate en moneda Bitcoin. El pasado viernes a las 8 de la mañana, los trabajadores de la compañía española telefónica vieron cómo sus cuentas se bloqueaban. La empresa los invitó a tomarse el día libre, pero el virus ya sería propagado a las señales de telefónica en Portugal y Sudamérica. El Servicio Público de Salud Británico fue el siguiente. La nota de extorsión comenzó a aparecer sobre las 11 de la mañana en varios hospitales. Las operaciones fueron carceladas y los pacientes que mueran de urgencia enviados a casa. Horas después, la principal automotriz francesa Renault también resultaba atacada. Después tendrían empresas estatales alemanas de Sarocabindo, Sheván, varias universidades y empresas chinas e incluso ministerios interiores corruptos. La ola de infecciones continuó entre las empresas estadounidenses una vez comenzada aquí la jornada laboral. El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido y otras instituciones advierten de la aparición de más ataques de este tipo con el comienzo de la semana laboral, ya que muchos equipos infectados aún no fueron detectados. Aunque los ciberataques se han tomado... Eso es nada más para que ustedes entiendan el contexto. Eso fue en el 2017, todos no sé si supieron del ataque de ese malware, es un virus de tipo malware llamado WannaCry, que atacó, aquí está la información, más de 230 mil ordenados en 150 países, encriptando toda la información y pidiendo a su vez un rescate para esa información. Eso nos pone en el contexto de la importancia que tiene la seguridad informática en nuestro ámbito. Hoy yo quiero preguntarles a ustedes, para que veamos qué importancia le damos nosotros a la información. Todos tenemos computadoras en la casa, ¿cuántos de nosotros tenemos antivirus en esas computadoras instaladas? ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos de ellos, cuántos de nosotros pagamos una licencia por ese antivirus? ¿Cuántos? Realmente bajamos la versión craqueada, la mayoría bajan la versión craqueada, buscan cómo craquear, incluso en los sistemas de paquetería, o sea, no pagamos, ¿quién va a pagar por el office o por algo? O sea, no lo hacemos, realmente no lo hacemos. O sea, buscamos la manera de cómo vulnerar eso para tener servicio gratis. Y de ahí es donde se viene el problema de eso, la importancia que tenemos. Lo mismo en los celulares. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestros celulares? O sea, ya el celular tiene toda nuestra información. ¿Cuántos veces ahorita recibimos un ataque y la información que tienen a sus novias, a sus novios, que les llegara, si tienen pláticas con otras personas que son confidenciales, ¿cuánto pagarían por eso? Si ahorita les encriptan la información, si llegan a su casa y quieren ver la televisión, y pronto les aparece, ¿sabes qué? Es mi televisión y ya me aparece un mensaje donde dice, lo siento mucho, eres famoso y te gusta mucho la tecnología y usas IoT, pero no tienes ningún principio de seguridad. Así que tu información, tu televisión ha sido hackeada y tienes que depositar esto a una cuenta para que puedas usar tu propio dispositivo. O sea, son cosas que uno piensa y dice, bueno, eso no me va a ocurrir a mí. Y precisamente por eso pasa eso. Porque pensamos que no nos va a ocurrir, porque las empresas pequeñas piensan que no les van a ocurrir, porque el gobierno piensa que no es objetivo de esto y no les va a ocurrir, y precisamente por esto pasa. Según la firma de Karspersky, que es uno de los antivirus, ocurren 299 ataques por minuto, por minuto, hacia dispositivos, de los cuales gran porcentaje vulneran toda la seguridad que tienen los gobiernos, las empresas, incluso las personas. Según la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, la AMESI, el 60% de los empleados mexicanos tiene datos confidenciales en sus dispositivos de la oficina. Ahí mismo tienen fotos, tienen cosas personales, tienen cuestiones confidenciales en los dispositivos de la oficina. Y el 80% de los incidentes de ciberseguridad se deben a errores humanos. Definitivamente el factor humano es lo importante acá. Según la empresa de soluciones Fortinet, en los primeros seis meses del año 2022 del año pasado, México ocupó el primer lugar en ciberataques en América Latina. Igual, un estudio que hizo la empresa MetaBaseQ, el estado que guarda la ciberseguridad en México, determinó que México es objeto de ciberataques debido a que no tenemos un marco regulatorio en temas de ciberseguridad. En realidad no es así, o sea, es así, pero no tenemos una ley de ciberseguridad. Lo único que nos ampara en cuanto a temas de ciberseguridad es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional de Seguridad. Y dice que México es objetivo de estos ciberataques debido a tres cosas. Primero, a la falta de un marco regulatorio. Segundo, a la falta de programas efectivos para que podamos nosotros tener una defensa, una mitigación, una resiliencia en cuanto recibimos un ataque. Y a una muy baja cultura, pero muy baja cultura y de concientización en el tema de seguridad informática. Pues aquí lo acabo de decir, según Fortinet, en los primeros seis meses del año 2022, pues México ocupó el primer lugar en ciberataques. América Latina sufrió 137 mil millones de ataques en estos primeros seis meses, de los cuales el 62%, o sea, 85 mil millones de ataques fueron dirigidos hacia México. Y eso representa un 40% más que el año 2021. En los primeros cuatro años, en diversas instituciones públicas han sido atacadas, y recientemente ustedes lo saben, la Lotería Nacional, el IMSS, la CFE, y recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la SENA, la máxima autoridad o la máxima institución en tema de seguridad en el país, fue vulnerada en tema de ciberseguridad. Y pues obviamente la división certifica, el CERT, MX, de lo que de alguna manera nos gobierna en cuanto a ciberseguridad a nivel nacional, pues reporta que los ataques han aumentado de manera sofisticada, y entre ellos se encuentra el phishing y el ransomware. México evidentemente no cuenta con una legislación en tema de seguridad, estamos inscritos al Convenio Budapest, no sé si alguien conoce el Convenio Budapest, es un convenio que se creó en el 2001, entró en vigor en el 2004, México se agrega como un Estado, como un país observador en ese tema, es un convenio internacional para la lucha contra los delitos cibernéticos, entre ellos está la pornografía infantil y obviamente el robo de información y de identidad. Y a raíz del ataque que sufre la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ya se pronuncia como que la creación de la versión cero de la Ley Federal de Ciberseguridad, pero hasta ahorita no se ha publicado, no se ha visto claro con respecto a esto. Y pues quiero mostrarles algunos datos de un estudio que hace una empresa que se llama Sofos, es una empresa de consultoría británica especializada en ciberseguridad, que se llama, aquí está el URL, el estudio es completamente gratuito, ustedes lo pueden bajar para que se den cuenta. Este estudio se hizo a 5100 empresas y de los cuales se deriva esto, lo siguiente. El 66% de los encuestados de las 5100 empresas, el 66% fueron afectadas por un tipo de ransomware. El 65% llevaron ataques, o sea de esos ataques, el 65% les cifraron los datos. El 72% de las empresas que fueron atacadas reportaron que vieron un avance o una complejidad en los ataques que sufrieron en cuanto a eso. El 61% de los datos cifrados fueron restaurados tras pagar el ataque, o sea, solo el 61% de los datos, o sea, les cifraron el 100% y solo pudieron recuperar el 61% de los que pagaron. El 46% pagaron el rescate, solamente el 4% de ellos lograron recuperar todos sus datos. El 90% de esas empresas se vieron afectadas en su capacidad operativa por el ataque de un ransomware y el 86% sufrió pérdidas en el negocio. El coste promedio de un ataque en la remediación es de 1.4 millones de dólares, allá me faltó la M, millones de dólares. Y el tiempo de medio de recuperación es de un mes, o sea, para que se den cuenta de las dimensiones de eso. El 88% de las empresas reconoce que su presupuesto para temas de ciberseguridad es insuficiente y también el 88% reporta que su plantilla en el tema de ciberseguridad también es insuficiente. O sea, no le ponemos ni el presupuesto, ni el personal, ni los recursos necesarios al tema de ciberseguridad. Pues bien, en base a esos antecedentes que hemos visto, obviamente la seguridad informática fue un papel importante dentro de las organizaciones. ¿A qué me refiero? Primero queremos entender qué es lo de la seguridad informática. La seguridad de la información o la seguridad informática tiene tres aspectos fundamentales. Es salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del activo más valioso que tienen las organizaciones o uno de los más valiosos que es la información. En ese sentido, pues la seguridad de la información es un proceso que se aplica sobre un sistema de información que incluye dos sistemas. La parte técnica, como comentaban hace ratito, todo lo que conlleva a ustedes que se les venga en mente para proteger la parte de la infraestructura tecnológica, ya sea un firewall, ya sea el antivirus, ya sea un IPS, un IDS, un sistema CIEM, lo que ustedes quieran. Y la otra es el sistema social que son las personas, que es el punto más vulnerable dentro de un sistema. Obviamente este sistema de información debe estar basado en analizar los riesgos, los riesgos de que ocurran algunas amenazas tanto físicas como lógicas y con esto vamos a implementar controles. Obviamente las amenazas contra la seguridad informática en las organizaciones van desde la manipulación de los empleados por parte de terceros, ahora y esto quiero que quede muy claro. Ya los delincuentes o los ciberdelincuentes aplican ingeniería social sobre las personas para obtener datos de los cuales puedan vulnerar alguna organización y más allá. Ya ni siquiera, o sea, dicen pues mi empresa es grande o es pequeña, ya no importa eso, ¿por qué? Porque ya los ciberdelincuentes ahora buscan a las personas para manipularles en el sentido de que prefiero pagarte a ti, decirte, ¿sabes qué? Te voy a dar tantos dólares o tantos miles de pesos, todo en este USB y llegas a tu oficina y solo conecto, el resto lo hago yo. A estar tratando de vulnerar un sistema, ¿cómo se llama? Robusto en el tema de seguridad. Entonces estas condiciones se deben a la manipulación de empleados por partes de terceros. La extorsión obviamente de información a terceros, como le pasó a la Sedena, vulneran el servidor CIMBRA de correo electrónico y de ahí sacan toda la información, incluso de todo lo que manda la Sedena, incluyendo la salud del propio presidente de la República, las debilidades de los sistemas informáticos, el secuestro de información, el uso de software sin licencia o desactualizado, la falta de conocimiento y la falta de una política en materia de seguridad y la poca o nula conciencia cibernétricos. Obviamente la importancia de la seguridad informática en las organizaciones para salvaguardar este activo, uno de los activos más valiosos. Y no solamente por eso, lo comentaba en el expositor anterior, la reputación de las empresas cuando son vulneradas hacia un ataque cibernético. O sea, ¿quién? Yo quisiera pensar que tienen ustedes una cuenta en un banco X y ese banco de pronto es vulnerado, es hackeado, vacían algunas cuentas. Yo quisiera saber si alguno de nosotros va a decir, ah, bueno, pues voy a ir, voy a depositar mi dinero, o voy a abrir una cuenta en este banco, que fue, o sea, definitivamente no. Lo mismo pasa con el resto de las empresas, que de hecho cuando sufren un ataque de este tipo, de un ciberataque, pues obviamente son pocas las que realmente salen a la calle para decir que fueron atacadas. ¿Por qué? Porque les pega mucho en la parte de la reputación. Entonces, buscan efectivamente salvaguardar la confidencialidad, lo vuelvo a repetir, la integridad y la disponibilidad de la información. La confidencialidad es que la información no puede ser vista por personas que no tienen acceso, que no deben verla. La integridad es que no se puede modificar la información por personas que no tienen acceso a esto y la disponibilidad de que debe estar la información disponible para quienes tienen de tener acceso. Y, pues bueno, en ese sentido, viene aquí lo importante. ¿Cómo entonces le damos esta, cómo vemos a la seguridad informática como un área estratégica dentro de las organizaciones? Actualmente, y se lo digo, al menos en la administración pública estatal, no existe en ninguna dependencia un área de seguridad informática. Existen las áreas de tecnologías de información, las áreas de sistema, las áreas de redes, las áreas todas de tecnologías, pero ninguna, ninguna, ninguna tiene los conocimientos para implementar un sistema de gestión de la seguridad de información al interior de la organización, que pueda alinear los objetivos de seguridad con los objetivos de negocio. No existe, no existe. Y nosotros nos incluimos como seguridad pública. No existe el área. O sea, no hay personas que tengan ese conocimiento para llevar. Y aquí es donde viene a juego ustedes que están estudiando y que están saliendo de carreras. Lo decía él, es una especialización que hay que llevar para que ustedes tengan un campo de oportunidad dentro del sector público y dentro de las empresas también a desarrollarse. Esto, visto de esta forma, es ya muchas organizaciones privadas ya tienen la figura del CEO, que es el director general. Todos conocemos qué es el CEO. El CEO es una empresa, que es el director general, el presidente o lo que sea de la empresa. Y después de allá sigue el CEO, que es el, por sus siglas en inglés, el Chief Information Officer, que es el gerente de TI o el que conocemos como director de tecnologías, director de informática, de sistemas o afín. Pero muy pocas empresas están implementando la figura del CISO, que es una figura que debe estar alineada y debe estar de la mano con la dirección general. O sea, una figura que debe formar parte del staff y debe participar en todas las decisiones. No debemos ver al área de seguridad informática como un seguro, que si lo necesito, ahí está, si me atacaron, vente para acá, vamos a ver cómo nos recuperamos y esto y después sigue en tu rincón. No, el área de seguridad informática debe ser un área que debe participar en la toma de decisiones de todo. De hecho, los programas y las políticas de seguridad informática deben de partir de arriba para abajo, desde la alta dirección hacia todos los niveles de la organización para que eso pueda tener éxito. Si la alta dirección no está comprometida con una política de seguridad informática, no va a tener éxito, porque debe ser desde arriba hacia abajo para que permea todos los niveles. Y entonces, en ese sentido, el área del CISO o el área de seguridad informática debe ser un área de staff de la dirección de general, de tal forma que participe, está bien el área de seguridad de redes, el área de dirección, pero cada quien tiene su rol. Por ejemplo, las áreas de tecnologías de información que tienen desarrollo de sistemas, el área de seguridad implementará algún procedimiento, algún proceso para asegurar el ciclo de desarrollo seguro de software. Implementarán sistemas de gestión de seguridad de información, deben implementar pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, de amenazas, y todo lo que conlleva a asegurar la seguridad de la información. Y pues bueno, yo quisiera finalizar diciendo que las áreas de seguridad informática deben de ser, ustedes al terminar su formación como ingenieros en redes, ingenieros en informática, ingenieros en sistemas, o la carrera que estén estudiando, deberían de convertirse en ingenieros de valor agregado. Algo que le inyecte a la organización, a la empresa, o a donde vayan a ustedes a trabajar, al negocio, un valor agregado, que es el tema de seguridad informática. Ahorita, esto no es algo que está de moda, y lo dijo bien en la exposición anterior, es algo que ya está, pero realmente que se debe incorporar a todos niveles. Y pues bueno, a palabras de Bruce Schneider, que es un criptógrafo muy famoso, dice, si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, eso quiere decir que no comprendes los problemas y no comprendes la tecnología. Las personas que piensan que pueden solucionar su problema de seguridad poniendo un firewall, poniendo una solución robusta de seguridad, y no involucra en un tema, un sistema de gestión de seguridad de la información que involucre y que cree una concientización sobre los usuarios en el tema de seguridad informática, estamos en el hoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.